¡Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte! Quiero olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Quiero olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los tiempos que te cruzan van a cumplir Si tu lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tu lo deseas puedes volar Si tu quieres el sol alcanzar y las estrellas tocar Te doy todo mi amor DIGIMON Ya sé que el mundo cambió Estamos mucho más unidos Con los DIGIMON Lanzamos juntos contra el mar Algo extraño pasaba DIGI evolucionaban En tamaño y color Ellos son los DIGIMON Y ahora todo está fuera de control Junto a los DIGIMON Junto a los DIGIMON Conseguiremos vencer al mar al final Junto a nuestros DIGIMON Lucharemos por el mundo con fuerza y amistad Hasta librar la tierra de las ruedas negras Y descubrir la tierra de las ruedas negras Y descubrir la tierra de las ruedas negras El poder del corazón frente al mundo digital DIGIMON 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!